¿Alguna vez has deseado ser otra persona? ¿Alguien especial? ¿A dónde he ido? Pues es mi caso. Buenos días. No se lo contaré a nadie. ¿El qué? Que eres un superhéroe. ¡Vamos, Pele, salta! Envoy, necesitas un traje. ¡Mirad! ¿Diga? Hola, soy mamá. Ahora no puedo hablar. Soy la pulga, al igual que los insectos. Es imposible deshacerse de mí. ¿No es tu deber salvarla? ¿El mío? Sí, eres un superhéroe. Voy contigo. Es demasiado peligroso. Nos tropean todo. Pobre Ormina. ¿Quién eres? Me llamo. Muy primarily. Y tú. Y tú. Y tú. Gracias por ver el video.